¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¿Qué hacéis? ¿Todos? ¿En casa? ¡Sí! ¿Jugando a la Play? ¡Sí! ¿Al Fortnite? Como mis hijos, ¿no? ¡Con feliz! ¡Una pregunta! Vale, vale, te escucho. ¿Cómo te llamas? ¡Hugo! ¡Hugo! Bueno, buenos días, Hugo. Buenos días. ¿Ya te encuentras mejor de la lesión? Sí, gracias. Estoy mejor, mucho mejor. Bueno, yo no pude jugar el otro día. Estuve en el banquillo. Pero estoy para jugar si el equipo me necesita. ¿Y tú? ¿Juegas al fútbol? ¡Sí! ¿O más a la Play? Ahora mismo a la Play, ¿no? ¡Sí! ¿A qué juegas? Al FIFA y a un juego de carreras. ¿Cómo te lo has pasado en la cuarentena? ¡Uf! Muy largo. Como tú, me imagino. Bueno, en casa. Y yo, además, que tengo tres niños en casa, muchos deberes, muchos juegos, pero bien, bien. Todos bien. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Bien? ¿Qué hiciste durante la cuarentena? Deberes. Sí. Jugar a juegos, a la Play y muchas cosas más. Y en mi equipo de fútbol hacíamos retos. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Quién es tu mejor amigo del equipo del Valencia? Bueno, buena pregunta. La verdad es que, bueno, todo el restaurante, estamos todos bien con todos, pero como francés, claro que yo diré con Gamero, con Dogbia y, bueno, los franceses. Un poquito más que los otros, pero me encontro bien con todos. ¿Rio juegan a fútbol? Sí, sí, juegan a fútbol también. Sí. Entonces, tengo entrenamiento por la mañana y por la tarde con ellos también. Y por la noche y por, bueno, todo el día. Si vuelves la afición, pues sería el querido de Valencia. Bueno, la verdad que han sido muchos buenos jugadores aquí. Uno que me gusta mucho es David Villa. Bueno, no es mi posición, pero ha marcado muchos goles aquí, un montón de goles y, bueno, es un jugador que me gusta mucho. ¿Qué sueles hacer todos los días? Yo duermo bastante, entonces mucha siesta, mucha comida y mucho entrenamiento también. Como tú. Y, bueno, y un poco de play también con los niños. Es que yo soy francés. Ah, ¿tienes francés? Ah, bien, encore mieux. Vas-y, tú puedes me poser la question en francés, ça irá más rápido. Yo también, yo juego al cracks. Ah, ¿no? ¿Tú a qué edad? ¿Huit años? ¿Huit años? ¿Y tú habites en España desde cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Tres años? Ah, ¿c'est bien. ¿Y tú aimes bien aquí? ¿Oui. ¿Tú aimes bien l'équipe de Valencia? ¿Oui. ¿C'est quién, tu jouas preferido? Maxi. ¿Maxi? Ah, ¿sabes? Yo te dije, les atacantes, hay que siempre apoyen los atacantes. Es ellos que ponen los butos. ¿Y tú juges a qué poste? Sí, poste. D'accord. Bueno, ¿tú no te preocupes por el campus? No. Bueno, ¿a la próxima año? Sí. ¿Qué dijiste cuando ganasteis la Copa? Bueno, era un momento muy importante y una alegría muy grande también para mí. Mi primer título con él, con el Valencia. Y bueno, cerebrando mucho y luego disfrutando de las vacaciones. Me gustaría saber si te has adaptado bien en la vida en España. ¿Y cómo te has ido en el Valencia? Pensaba que iba a ser más difícil aprender el idioma, pero es bastante parecido al francés. Entonces, bueno, fue muy rápido. Y bueno, la ciudad sí que me encanta la ciudad también. El Valencia, bueno, el tiempo, yo vine de Londres. Entonces, Inglaterra, mucha luvia, mucho frío. Estabas en el Arsenal, ¿no? Por eso. Y bueno, aquí mucho calor y bueno, la vida muy buena y mi familia le gusta mucho también. Entonces, todo perfecto. Bueno, yo te entiendo porque yo vivo en Bélgica y... Ah, en Bélgica. Entonces, ¿hablas francés también? Sí, hablo francés. Ah, vale. ¿Hablas de todo? Un poco, sí. Vale, chicos, muchas gracias. Adiós. 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 Hola a todos. Haz clic aquí y no te pierdas ningún vídeo del Valencia. Amun.